¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida a Sin Censura. ¿Cómo estás? Buen día, Gabriela. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, qué domingo, ¿no? Hay toda una situación a nivel nacional de expectativa de cómo va a desarrollarse esta campaña que recién está arrancando, este segundo tramo, ¿no? Primero vino La Paz, después viene esta segunda parte que va a concluir el 22 de octubre, y ahí se verá si vamos a tener balotage y vamos a ir otra vez a elecciones en noviembre. ¿Cómo lo ves vos, Gabri, que sos legisladora, que te toca de cerca este tema de la búsqueda del moncholo que estábamos denunciando, porque vos has dicho muy claramente que los diputados están cobrando un sueldo y que no se están ganando el sueldo, y lo que estábamos comentando de la vergüenza que fue el jueves pasado, te toca por ser diputada, a pesar de que vos no estás de acuerdo con esa manera de perder el tiempo y de esa manera de justificar supuestamente la gestión legislativa votando pavada, ¿no? Votando cosas que no tienen sentido, que no tienen importancia. Sí, bueno, primero lo de ayer en Santa Fe, la verdad que fue un éxito rotundo, una victoria de Maxi Pujaro aplastante, donde claramente Santa Fe elige el cambio, el cambio que claramente habla de venir a luchar contra la corrupción y contra el narcotráfico, que no se escuchan las otras fuerzas políticas. Entonces, claro que nos va a dar esperanza cuando uno plantea o se plantea una posición política que permanentemente planteamos esto, ¿no? La lucha contra la corrupción, que tiene un poco que ver con esto que vos decís también del tema de Moncholo que te voy a contestar después. Ahora, nos da esperanza, pero tampoco no nos confundamos con este fenómeno que hay a nivel nacional porque las elecciones provinciales no tienen por ahí mucha connotancia con lo que está pasando en los planteos nacionales. Entonces, esto nos hace dar el compromiso de que hay que trabajar mucho más todavía para revertir los resultados en octubre. Nosotros tenemos que tener un trabajo, no quedarnos con la victoria de Santa Fe o lo que pueda pasar en Mendoza, en Chaco, sino trabajar duramente porque tenemos que realmente lograr un país con un cambio, con orden, un cambio donde la premisa se aclara, luchar contra la corrupción y también restablecer las libertades, porque ¿quién dijo que juntos por el cambio? No es un espacio que luche por las libertades, ¿no? Así que, bueno, restablecer esas cuestiones y en esta lucha contra la corrupción, como vos lo decías, yo desde que asumí vengo denunciando que en la Cámara de Diputados no hay comisiones, que muchos se me burlaban todos los martes. Después de que yo denuncié en la Cámara, suprimieron las chipas y las facturas, pero era ir a desayunar a la legislatura, no se tratan los proyectos, es una vergüenza que cada jueves se estén solamente declarando de interés actividades culturales, deportivas o académicas. Es realmente, te da una potencia, Gabriel, porque uno quiere, y voy a hablar en primera persona, yo me postulé para el cargo de diputada porque realmente quiero que algo cambie, no me interesa ir a estar sentada en la banca callada un jueves mientras los otros aprueban la búsqueda del Moncholo. Es una falta de respeto, no solo a la ciudadanía, a los otros diputados que queremos que algo cambie. Yo el jueves, yo todos estos jueves estuve presentando, justificando mi inasistencia por tres jueves, pidiendo también el descuento proporcional de mis saberes porque estaba con la atención de mis hijos, nunca me contestaron las notas, nunca... Es como, viste, es como patalearon a dar contra la corriente, después que ganan... Vos estuviste, discúlpame, vos estuviste acompañando a tu hijo en una intervención quirúrgica, en un problema de salud, y te presentaste en la legislatura y dijiste, estuve ausente, pido que se me descuente de mis saberes. Hace mucho no escucho que un legislador se presente y pida un descuento de sus saberes porque estuvo ocupado en un problema familiar. La verdad que es importante. Sí, sí, tengo las notas, tengo las notas, Gabriel, lo presenté. La primera inasistencia, porque solo íbamos a un control, solo justifiqué, y cuando vi que esto iba a dar para largo, las próximas notas ya eran pidiendo el descuento proporcional de mis saberes, porque me parece que tenemos que ser, no tenemos que tener privilegios, digo, tenemos que terminar con esto. Bueno, un empleado público puede tener, no sé cuántos días le dan por atención a un familiar, y bueno, yo tengo que tener los mismos derechos. Entonces, obvio que no me contestaron, y obvio que no van a hacer nada, porque hay otros diputados que también estaban fuera de la provincia por cuestiones de, porque nos hemos cruzado, y nadie presenta nada, nadie dice nada porque no va al recinto. Y a mí, para mí, es realmente muy cómodo, muy, muy cómodo. Es más, el jueves yo llegué en el avión, por el tema de la tormenta, llegamos un poquito demorados, y no llegué a la sesión, porque me hubiera encantado llegar corriendo a esa sesión para ver el tema del Moncholo, ¿viste? ¿Dónde lo vamos a buscar al Moncholo? No, pero lo tengo que tomar como risa, porque no se puede desde un tercio de diputados hacer absolutamente nada si la gente no nos acompaña con el voto. Entonces, el 67% que votó a Infran, votó esto. Votó diputados que solo declaran un jueves, que sale mucha placa a Formosa la Cámara de Diputados, no solo por los diputados, porque todo el mundo saca como que todo es el no, los empleados, la puesta en funcionamiento. Sí, sí, no son los sueldos nomás de los diputados, es toda una estructura que está al servicio de los legisladores para que los legisladores se preocupen por los problemas de la provincia y hagan cosas por la provincia. Nosotros la semana pasada con Adrián Bogado presentamos el proyecto para acompañar esta campaña de alfabetización que Formosa mira al costado cuando Massa se comprometió a trabajar en la campaña. ¿Vos te creés que nos dan espacio para tratar? Yo no te digo que lo aprueben, porque somos minorías y es la regla de la democracia, las mayorías son las que terminan decidiendo. Ahora, tratémonos, ¿cuál es el problema de tratar, de discutir, de debatir? Para eso existe más legislatura, pero es muy difícil, Gabriel, la verdad, el trabajo. Se torna a veces hasta agotador desde lo anímico porque se te ríen, yo sé que ahora el jueves cuando vaya y pida la palabra otra vez van a venir las burlas porque si no nadie habla. Entonces, bueno, hay que cambiar el rol, hay que seguir insistiendo en que la legislatura tiene que ser el lugar de debates de ideas. Totalmente. Estaba viendo, y hoy lo comenté más temprano, Gabriela, el tema de la crisis, cómo está golpeando a los comedores sociales o comedores populares. Estaba leyendo un artículo publicado en el Diario de la Nación sobre cómo está perjudicando a la gente que va a los comedores en el conurbano, ¿no? Y nosotros habíamos hecho varios reportajes a gente que tiene comedores sociales acá en Merenderos, en Formosa, y es el mismo problema. A ver, esta gente le da de comer normalmente por día más o menos a 100 personas. Y para esas 100 personas ese comedor es fundamental porque no tienen en su casa manera de darle a sus hijos un plato caliente de comida. Y van con su tupper cruzando los dedos para que ese día les toque un poco de carne, les toque algo no solamente rico, sino nutritivo. Y dicen estas personas que están a cargo de los comedores con la inflación y siempre a nosotros nos dan la misma plata y con eso nosotros no podemos comprar carne. O directamente tenemos que decir, bueno, hoy no servimos el almuerzo o la merienda y mañana lo vamos a servir con un poquito de carne. O servimos arroz y fideos, nada más, pero sabemos que eso no es nutritivo. Es decir, hoy hay un problema de alimentación de miles y centenares de miles de argentinos. Y sabemos que la mayoría de los pobres son niños. Entonces, uno podrá, yo he escuchado, ah, pero que se preocupe el padre de familia a buscar el mango, a buscar el trabajo. Primero que en Formosa no tenemos trabajo, no hay trabajo. Pero aunque valiera la crítica al padre, qué culpa tiene el hijo que en la casa no hay comida. El hecho es que a ese chico tenés que garantizarle la comida. Tenemos como sociedad que darle de comer a los chicos, que hoy son la mayoría de los pobres. La mayoría de los pobres en Argentina son los chicos. Más de la mitad de los chicos argentinos son pobres. El número de indigencia infantil es mucho mayor al de general, ¿no? Esto que vos decís es muy preocupante porque estamos en una situación en donde la economía golpea fuertemente, sobre todo a los niveles más vulnerables. Y en un gobierno que ha fomentado los comedores, en vez de fomentar la posibilidad de trabajo, y voy a hablar especialmente de lo que nos pasa en Formosa. En Formosa el gobierno politizó los comedores, en muchos casos, los fomentó como sede y jugó con el hambre de los chicos, con el hambre de la familia, con esto que duele. Hay que ver cuando uno lleva algo de comida a algún barrio, Gabriel, es hasta... te da una impotencia ver a esos niños que van con esa jarra a buscar, o esa joya, a buscar un poco de comida para llevar a la casa y compartir con la familia o a esa jarra buscando un chocolate. Realmente el hambre hoy duele, castiga, pero lo peor es que vos ves los números y el gobierno nacional manda infinita cantidad de fondos a las organizaciones sociales, a muchas de las que organizan los comedores, pero eso queda deviado para la política. Y la cantidad de alimentos que le mandan es igual o el importe que le mandan es igual cuando tiene una inflación del 140%. Aproximada lo que va a ser la inflación anual proyectada. Entonces, hay una utilización y manipulación de cuestiones que tienen que ver con los derechos, porque que un niño tenga un plato de comida es un derecho, pero también es un derecho de ese papá poder tener un trabajo. El Estado no garantiza las condiciones para que haya trabajo genuino. No le estamos pidiendo al Estado que contrate a esos papás, porque estamos cansados de que el Estado siga creciendo, creciendo, creciendo en empleados públicos, muchos de los cuales un gran porcentaje de que no trabajan, que son ñoquis, porque el Estado no puede alojar a la cantidad de empleados públicos que tiene. Entonces, lo que necesitamos son condiciones diferentes para que se genere trabajo genuino e independiente. Gaby, vos como militante que estás empeñada en esta campaña presidencial, mencionabas hoy el resultado de Santa Fe. Hay números que llaman muchísimo la atención. Si se repite la elección de la PASO, juntos por el cambio, va a gobernar 11 provincias. Y el PJ va a gobernar 5 provincias. El doble va a manejar juntos por el cambio. Esto independientemente de en qué termine el resultado presidencial. Vamos al gobierno de las provincias. Esta es la primera vez que un sector de la oposición al gobierno del Frente de Todos o del kirchnerismo, va a gobernar el doble de provincias que el PJ. Y hay valores que yo estoy mirando el resultado en Santa Fe, que es una provincia muy importante por la cantidad de población. Mirá, Departamento General Obligado, juntos por el cambio, 70%, el peronismo 23. San Javier, juntos 67,79, el peronismo 28%. San Cristóbal, otro departamento, juntos por el cambio, 69%, el peronismo 22. Las colonias 71,6% la oposición, unidos para cambiar Santa Fe, que es juntos por el cambio. Y el peronismo 19%. Ojo, el peronismo está en el gobierno en este momento en Santa Fe. Sí, y bueno, y Avellaneda creo que es 83 contra... Bueno, claro, en Avellaneda... A ver, es una locura, San Justo. A ver, no estamos hablando del campo, estamos hablando de localidades muy pobladas. Juntos por el cambio, 71,4%, el peronismo 21. Y así, San Martín, 73%, 73,4% juntos por el cambio, 18% el peronismo. Y así vamos. General López, la punta de la bota, una zona muy próspera con muchos productores agrícolas. Juntos por el cambio, 75,6%. Y el gobierno, 16,5%. Es un desastre para el PJ este resultado. Yo creo que el PJ, digamos, va a tener una pésima elección. Yo creo que claramente la Argentina está eligiendo salirse del kirchnerismo, salirse del populismo. Y bueno, tiene hoy dos caminos, ¿no? Que para mí claramente el camino más acertado es el de con Patricia. Un camino con equipo, con experiencia, con decisión de lucha, con coraje de lucha, con profundidad. Con un ministro de Economía como Melconian, que realmente da mucha tranquilidad y mucha esperanza en la Argentina. Que por más que vaya a ser duro lo que se viene, es un camino con solidez, ¿no? De las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Tirando ideas por ahí a la abertura. Yo creo que claramente va a haber un país donde más allá de cómo termine el resultado nacional, que yo estoy convencida que Patricia tiene muchas chances de ser la nueva presidente de los argentinos. Y que yo creo que más allá de los números que están tirando, que claramente los números hoy de las encuestas no sirven absolutamente para nada. Yo creo que en el ballotage va a llegar Patricia con mi ley. Y bueno, ahí tenemos que trabajar, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que hablar desde el lugar que nos toca. Algunos me dicen, bueno, la otra vez leía, ¿no? Neme ya se acomodó con Bubi. Bueno, era lo que teníamos que hacer. Nosotros siempre decimos que si se perdía Horacio, yo estuve con Horacio, lo fui a visitar en esta día en Buenos Aires. Nuestro compromiso es trabajar para que llegue Patricia, porque somos partes de un frente. Más allá de quien haya ganado la interna. Ahora, el compromiso, yo lo hablaba con nuestra gente, a veces cuesta salir a trabajar cuando las internas son muy fuertes, porque queda mucha gente dormida. Entonces en esto uno tiene que ser muy prudente en el planteo de las cuestiones. Yo digo, nosotros tenemos que salir a hablar a esas mujeres, mamás, a esas mujeres que son enfermeras, docentes, jubiladas, empleadas públicas, que están muy enojadas con la política y tienen razón de estar enojadas con los peronistas, con Cambiemos. Están enojadas porque es cierto que la política no ha dado resultado en los últimos 40 años de democracia de nuestra Argentina, pero tenemos que pensar que si Mirai plantea, por ejemplo, la quita de las coparticipaciones a la provincia, en Formosa no es que va a quedar sin plata la política. Va a quedar sin plata para pagar sueldo a los docentes, para pagar sueldo a los enfermeros, para pagar sueldo a los médicos. Eso es lo que nosotros tenemos, a los jubilados. Entonces no es tiro todo, rompo todo, no me importa nada, porque en ese no me importa nada. Los que más van a sufrir son los más vulnerables. Ese es el riesgo que vos ves de posiciones muy extremistas como esa de cortar la coparticipación a todas las provincias y esa diferencia que hace Mirai entre provincias que recaudan y provincias que gastan. Totalmente. Y a nosotros, a Formosa la pone como las provincias que gastan la plata ajena. Y él dice que nosotros, es como los formoseños, como que robamos la plata de los bonaerenses, de los santafesinos, de los cordobeses. Y que no es justo, dice, que los formoseños gasten la plata que se recauda en otro lado. No, en parte, yo siempre dije que yo, si tuviera en un gabinete nacional, lo que le pediría al próximo presidente es que ponga condiciones para la coparticipación de Formosa. Por ejemplo, y lo decía Horacio, a Formosa le vamos a seguir mandando el 3,98%, pero tiene que cumplir con la ley de transparencia y de ética pública. Pero tiene que producir más de lo que produce, porque Formosa puede producir más, porque Formosa es viable. Distinto es una provincia, por ejemplo, que vos te plantees una provincia como Santa Cruz, que la producción es limitada porque las condiciones son limitadas. Nosotros tenemos tierra clase 1, tenemos posibilidad de exportar, tenemos todo, ¿no? Entonces, yo lo que digo, no le puede sacar la coparticipación, pero sí tiene que incentivar a Formosa para que Formosa produzca más. Nosotros podemos producir mucho más de lo que recibimos. Estoy convencida de que si uno apunta al campo, a la industria, al fomento del lastime, nosotros vamos a salir de donde estamos. Sin necesidad de que hoy la coparticipación sea el 95% de los ingresos o del presupuesto de la provincia. Entonces, si Formosa vive con el 95%, cuando alguien le saque la coparticipación, no es que le va a sacar solo a los políticos. No es que se van a, como dicen algunos, y perdón la palabra, que se caigan los diputados, los concejales, los ministros. No, seguramente la política va a seguir cobrando porque ellos van a seguir necesitando restablecer. Acá no se nota porque no hay equilibrio en la Cámara, pero donde hay equilibrio de diputados, uno necesita que funcionen las instituciones. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es que los principales perdedores frente a un hecho como ese de la quita de coparticipación y de que se rompa todo, es la cadena básica de la pirámide, el empleado inicial, el empleado municipal, el docente, el que vive de esa platita que encima es menos de la canasta básica. Alguien dijo alguna vez que cuando vienen los grandes terremotos políticos y sociales, el que primero sufre, el que seguro sufre, es el que menos tiene. El que tiene más logra, primero que tiene recursos ahorrados, tiene propiedades, puede de alguna manera salvarse. Ahora, el que no se salva de las consecuencias es el de abajo, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso yo creo que nosotros tenemos que ir construyendo una Argentina diferente, donde tenemos que luchar contra los privilegios políticos. Sí, yo siempre lo planteo, y vos, José, que más sabés de eso, en abril, desde el día uno yo empecé a denunciar la difusión de la legislatura y los privilegios de los pares legisladores que les gusta vivir con privilegio, que les gusta vivir con un estacionamiento para ellos solitos, que les gusta todo lo que los hace diferentes al pueblo. Bueno, a mí no. Y hay mucha gente que viene a querer transformar la política con valores, no solo en Formosa, sino en el país. Bueno, tenemos que apuntalar por ahí. Pero no, no, no. A ver, yo soy de Juntos por el Cambio. Nadie me puede cuestionar a mí que yo no haya luchado por la libertad en Formosa. Absolutamente nadie, porque creo que fui más libertaria que muchos libertarios que no los vi en las marchas, que no los vi el 5 de marzo, que aparecen después de una... Pero, digo, nosotros tenemos que recuperar los principios y hacerlo en forma coherente, en forma responsable. ¿Qué provincia y qué país queremos? Para que la gente nos vaya creyendo. Yo entiendo y tenemos que ser muy respetuosos del resultado de las urnas, del enojo de la gente, de que la gente está cansada y que también se cansó de la interna que dio Juntos por el Cambio. Y nos tenemos que hacer cargo, porque si no nos hacemos cargo de que el resultado a nivel nacional de cómo salió es parte de la interna feroz que estuvo Juntos por el Cambio, que se creía que ya era el próximo gobierno nacional, y nada va a cambiar y nada vamos a poder modificar en la voluntad del electorado. Gabriela, yo siempre he destacado que fuiste una de las más, en forma más clara, más valiente, te paraste en plena legislatura y dijiste, señores, no estamos haciendo nuestro trabajo, no nos estamos ganando el sueldo, no es para esto que nos votaron nuestros ciudadanos, nuestros votantes. Y eso molestó muchísimo y te convertiste en la piedra del zapato, la piedra en el zapato de muchos de la, para usar un término, la casta, ¿no? En ese momento eras la que denunció esos privilegios, ¿no? Por eso me parece que eso que vos decías cuando recién te sumaste a la legislatura, los primeros días que vos estuviste en la legislatura dijiste, yo vengo acá a trabajar y vengo a ganarme el sueldo. Ese mensaje está totalmente vigente y eso reclama el ciudadano formoseño. Que los legisladores, que los intendentes, que el gobernador, que los ministros se ganen el sueldo con resultados concretos a favor del pueblo. Totalmente, Gabriel. Y que anden en sus vehículos, ¿por qué tienen que tener vehículos oficiales, combustible pagado por todos nosotros? Digo, tenemos que luchar. Y eso no solo lo hace el espacio de la libertad avanza. Somos muchos los que estamos juntos con el cambio, en otras fuerzas, que realmente queremos que eso cambie. No vinimos a la política para mejorar nuestra economía. Yo estaba mucho mejor cuando estaba en el ejercicio de mi profesión, con la libertad de viajar por el mundo como lo hacía. Digo, es una vocación y es una entrega que uno hace al servicio para que algo cambie. Que cuestan, formosa, cuesta horrores ser oposición y encima hacerlo activamente, sin callarse y sin especulación política de digo esto porque me conviene o no lo digo. Ustedes saben que yo digo lo que pienso, donde sea, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Digo, no tengo reparo en levantarme frente a entrar y decirle que miente. Les digo, eso claramente lo hemos hecho. Ahora, lo que tenemos que salir es hacernos cargo de... A ver, yo no me hago cargo de haber gozado privilegios porque no los gozo nunca. Ahora, los que han gozado privilegios todo este tiempo y tienen que hacerse cargo, que se hagan cargo. Porque ahora tenemos que... La gente nos tiene que ver creíbles porque realmente queremos que algo cambie. Y creo que Patricia Niso, Patricia Bullrich, yo siempre dije a mí, en parte me costaba estar con Horacio, aunque yo lo elegía Horacio y siempre dije que los equipos de trabajo que tenía Horacio a mí me daban la tranquilidad al país que te venía. Pero como persona, como mujer, yo me sentía muy identificada con la figura de Patricia porque tenemos un estilo muy similar en un montón de cosas. Pero bueno, uno es responsable en las internas. Muchos decían, Gabriela Neme debería estar con Patricia Bullrich. Le gustaba más que tu boleta esté pegada al de Patricia porque hacen mejor equipo, digamos. Bueno, a mí me lo planteaban, pero yo soy una mujer de palabra. Yo no soy de que a las menos cuarto me voy a cambiar de lista porque, bueno, porque podía medir unos puntos más o porque era más aceptada. Yo, en su principio, y éramos muchos los del equipo Nuevo País, que hace más de un año habíamos dado nuestra palabra a Horacio. Y bueno, yo soy una persona que cumplo con mis palabras, con mis convicciones, a veces bien, a veces mal, pero siempre cumpliendo con mi compromiso y con mi palabra. Y así lo hicimos, y lo hicimos apoyada por los nuevos integrantes como es Patricio Evan y Mara Amarilla, convencidos que era el camino que teníamos que tomar con Adrián. Y seguimos, y ahora con el acompañamiento Horacio, que rotundamente me dijo, tenemos que trabajar y dar lo mejor de nosotros para que Patricia sea la próxima presidenta, sin ningún recelo, sin ningún reparo, sin quedarnos con nada, y entregarlo todo, poner toda la carne al asador para que Patricia sea la próxima presidenta. Muchos pensaban que Horacio Rodríguez Larreta se iba a guardar, que iba a mostrarse pichado, que se iba a alejar del esfuerzo, sin embargo, está ahí firme, dijo, bueno, nosotros perdimos, pero vamos a apoyar, somos todos del mismo espacio, somos de Juntos por el Cambio, vamos a apoyar a Patricia Bullrich, necesita el país a Juntos por el Cambio, con la renovación y con la propuesta superadora de esta crisis total que estamos viviendo. Una respuesta responsable. Esto es lo que subraya, ¿no es cierto?, el espacio. Y si lo ve en sus redes, está permanentemente recorriendo los barrios de Capital Federal, bueno, de Ciudad Autónoma, uno se queda con los viejos términos de Ciudad de Buenos Aires, hablando y proponiéndole a la gente que acompañe, y bueno, y es lo que nos pide a todos los que seguimos acompañando también a Horacio, porque el hecho de que uno esté acompañando a Patricia no quiere decir que lo esté traicionando a Horacio, uno tiene que quedar claramente, somos un frente, y a veces hay que, o no, a veces, siempre uno tiene que ser responsable, y los péndulos van y vienen. Uno no se tiene que desesperar, yo veo mucha gente, hay que ir con mi ley, no, no, tranquilo, porque el péndulo va y viene, uno tiene que estar donde cree que tiene que estar, no hay que salir corriendo tras las luces que brillan. Dicen que hay un chamamé de Mario Phil que dice que ese es el problema de la tararira, que queda deslumbrada la tararira con el bicho de luz y salta del agua y queda fuera del agua, no, porque se deslumbra por la luz, entonces, no hay que deslumbrarte, sí hay que trabajar con mucha firmeza y salir a buscar primero a los que no fueron a votar. Once millones de argentinos no votaron en La Paz. Sí, otro porcentaje altísimo es los votos en blanco, que también hay que salir a convencer que no es el camino, y otro es hablarles a los que están convencidos, está bien, porque mi ley es una opción más, no tenemos por qué no respetar la libre elección del votante. Ahora, el que está enojado, sí, al que está enojado ir a contarle que el enojo no va a gobernar, no es una opción el enojo, hay tres opciones, y la que sí le pedimos que no vote es al kirchnerismo, Argentina tiene que terminar con el kirchnerismo, y esta es la oportunidad, porque si no, vamos a seguir teniendo atraso, pobreza, populismo, y las condiciones de esta regla de juego, que lo único que incentivan es que el argentino se quiera ir del país, entonces tenemos que terminar con eso. Y después tenemos dos opciones más de derecha, una más centrada, más equilibrada, con más prudencia, con orden, con equipo, con coherencia, y otra que quiere romper todo. Bueno, ahí tendrá el electorado que elegir qué quiere, pero claramente tenemos que ser responsables en el país que se viene, que no va a ser fácil para ninguno de los que vengan a gobernar, pero que nos tiene que encontrar a todos plantados, Gabriel, en reconstruir la patria que no lo hicimos antes por nuestros hijos, porque lo que tenemos ahora es culpa de nuestra generación, de la generación entre los 45 y 65 años. Somos nosotros los que dejamos que la política haya arrebatado lo que arrebató a la gente, que es la esperanza. Totalmente. Gabriela Neme, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Gabriela Neme, diputada provincial.